ok básicamente en este vídeo les voy a enseñar cómo destruir un edificio completo básicamente en menos de cinco segundos literalmente entonces en el edificio que quieren botar quieren poner tres pisos digamos tres pisos seguidos y editan el primero a la derecha arriba como lo voy a hacer yo aquí y luego ponen una rampa y la destruyen y es básicamente eso eso destruye todo el edificio ahora yo sé que es una tentadora hacerlo en una partida normal digamos para joder a la gente que haga bases encima de tilted towers pero creo que es mejor no hacerlo porque creo que es motivo de ban o sea es un exploit y creo que si la gente lo usa demasiado y si de pixada cuenta los van a banier entonces les aconsejo no hacerlo y bueno y si quieren hacerlo mándenme videos para verlos y también yo no fue el que lo descubrió no sé quién fue el que lo descubrió por eso no voy a dar crédito así que voy a decir que fue ninja y espero que les sirva y que se diviertan con esto